Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión vamos a ir al Estadio Sonora a ver a los naranjeros ¿Cuántos? Bien, bien, me dais una foto Yo tengo un video en TikTok con Beto Coyote Aquí ya los voy a estar dejando O sea, ya sacan todas las temporadas, ya sacan amigos Pero es diferente La acción ¿Una foto? Sí, claro Amigos, pues valió mal Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión vamos a ir al Estadio Sonora a ver a los naranjeros Como se los prometí en el video del globo Que íbamos a volver, pero ya en otro mood Y para esto nos acompaña la vieja confiable Yuuu 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 Tenemos muy muy buen ambiente hasta eso La neta que es una de las mejores aficiones de la liga Es la liga mexicana del pacífico De la república mexicana Entonces, pues bueno Ahorita ya vamos tarde De hecho el partido empieza a las 6 Y son las 6-4 La verdad es que estos partidos pues son de 3-4 horas Depende ya, no Pero bueno Vamos a continuar Y ahorita que andemos por allá Les sigo grabando Ya Ya llegamos aquí al estadio Estábamos acá en el estacionamiento Está un poco oscuro Pero ahorita ya que nos acerquemos Ah, pues por ejemplo Por acá es donde estaban los Los globos y todo ese show El día que vinimos al West Así que Vamos a avanzar Y ahorita les sigo Documentando Para que vean El ambiente Miren, ya está llegando gente bien Yuuu No sé cómo tú lo sabes Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Bueno amigos, ya Ya nos acercamos un poquito aquí Eh... Ahorita les voy a enseñar un monumento Que se llama Monumento Héctor Espino Que... Que... Es el nombre Del antiguo... Estadio Que... Hace... Hace... Hace honor A uno de los... Bueno Al... Al... Al jugador Más importante De... De lo que es Naranjero del Musillo Ahí está el... Ahí está el... Monumento Y acá tienen el salón de la fama De algunos... Jugadores... No tan veteranos Pero que... Pues al igual Han sido importantes En el equipo... De Naranjeros Y amigos Siempre que van a... A... Ingresar allí En el salón de la fama Lo hacen en este... En este pequeño monumento Así que... Vamos a... Continuar... Érale... Miren amigos... Aquí está una pelotita... Una pelotón... Pelotonga... ¿Eh? La pelota... Amigos... Bueno... Les cuento... Los boletos costaron 170... Ya eso depende... Pues de donde te quieras sentar... De todo eso... De todo ese show... También depende mucho... De la temporada... Amigos... Cuando son playoff... Cuando es final de temporada... Pues suben... Un poquito los precios... Entonces... Bueno... Ahorita van a ver... El que nosotros compramos... Que les digo... Este... 170 pesos... Ahorita van a ver... Que bien... Que bien se ve... Ese es algo que tiene... De característico... Este estadio... Que donde te sientes... Vas a ver bien... Donde te sientes... Oye... Traer los boletas... A la mano... Pasan... Pasan... La mitad con... Súle el numerillo... Aquí... Estamos boletos... Paso. Paso. Gracias. Listo, ya entramos, amigos. ¿Derecha o izquierda? Eh, izquierdo. Ay, en visitante, Alexandra. Es que ya no había una disculpa. Sección 120. ¿Hasta Jifas hay, amigos? Miren, ahorita va a sonar. Bueno, ahorita la rifa es de que por 10 pesos te ganas 500 si sales en la rifa, obviamente. Puta, qué ofertón. Hay veces que ponen playeras, hay veces que ponen gorras, gorras, diferentes cosas. Tengo un primo que una vez se sacó una gorra. No creo. Una gorrita. Oye, a mí no me pueden sacar en esa rita. Unas papas, miren, unas papas. Le hablamos. ¿De una vez? Sí. Vamos a poner unas papas, sí. Qué precio tienen. Qué precio tienen. Cien. ¿Cuántos? Cien. Me das unas, porfa. Sí, porfa. Un, porfa. Un, porfa. Un, porfa. Ya están amigos, ya les pagamos cien pesitos, que vale más cinco dólares más o menos. ¡Ya, ya! ¿Están buenas? A ver yo, a ver yo. ¡Es el momento de presentarles a la mascota más consentida de Don Juacino Sonora! ¡Oy! ¡El es ¡Reto Coyote! ¡Coyote! ¡Reto Coyote! A ver yo, a la mascota, amigos. Bueno, a ver si se hace oica y se los le enseño. ¿Qué pasó ahí, Bento? ¿Qué pasó con esa... con esa bolsa y esa pala aquí? Yo tengo un video en TikTok con Beto Coyote. Aquí yo lo voy a estar dejando. Excelente, Bento. Estás saludando a todos los niños esta noche. Pero, ¿saben algo dulce? Sí, 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 sí. No sé si es salsa. ¡Duro, duro, 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 duro! Vean, amigos, esta dinámica. Vean, vean, vean. Vean, vean. Vean, vean. Tiene muchas dinámicas con el público. Ahorita va a ser una... ¿Alguna otra que suene? Ahorita se las... Se las enseño. Sí, bien estado. Buena vida. Ay, amigos, pues ya nos sacamos las papas. Uff. Ya. No, hombre, no quiero nada. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. 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 Ya, ya, ya la recuperamos. No hay pero. Ay, güey. Ay, güey. Qué lépero, qué lépero. Amigos, pues. Vinimos. Vamos a dar una vuelta y vamos a llegar a la tienda. Entonces lo que van a ver ahorita a continuación es un poco de lo que se vive aquí en el estadio cuando te quieres parar de tu asiento, ok? por acá está la pizza, está el chistepino que vende pues alitas bongles y cosas así la franquicia la cara de de México de la república mexicana digo del mochillo de Sonora, chacahuatos muy famosos por acá dinámicas de juegos de publicidad amigos sushi bukibishi que es una marca de cervezas artesanales vengas al culo amigos ya entramos aquí a la tienda vamos a ver si es un rápido esta es la nueva, esta es la temporada que es la que trae Alexandra ahorita amigos la voy a decir esta padre esa ya sacan todas las temporadas ya sacan amigos pero es diferente porque pues realmente coincide con el mes del de cáncer de mamá entonces siempre conmigo en este show siiii nosotros pues mira ahí esta Alejandro esta no la voy a decir que la voy a decir que la veo en alguien puesta pero nunca habla con G está muy grande está muy grande yi y pues no eso no hay de mi talla que paso? nada me pedimos la orden de 3 que me me las pongo muy grande ok ay los dos ay los dos ay 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 cuantos? noventa ok tres quesadillas por noventa pesos amigos noventa cuatro punto cinco dolares a ver hay aguacate o sea se les echa aquí algo o sea y de que vienen oye más que mira un es de chorizo mmm ok un es de chile verde ok con frijoles mmm y un es de jamón con frijoles a la a la de chile verde y huacate ok a la de chile verde y huacate a la de chile verde y huacate esto ajá no sé pero oye ese sonidito quiere decir que tienes que hacer así es de changer quiere decir que está pasando algo importante en el juego y que hay grande posibilidades de hacer algo y que nosotros estamos comiendo aquí valiendo mal pero bueno y allá soy yo mismo y yo voy a como tú quieras a cual conoce A la de Chile Verde Yo no sé Mucha poquita Saben que yo nunca he comprado quesadillas aquí No, está bien rica Ahí está No sé, va Ahora, haz tu, a ver Tu reacción A ver Está muy rica La que me tocó fue de eso, hizo Marica Marica ¿Cuándo vamos? La de Chile va a la otra La de Chile La de Chile, como te gusta Está picadito Está picadito de Chile Vamos a la asiento a comer, amigos Y a ver el juego, obviamente Borracha Golosa Bueno, amigos Dice la hora que me faltó prueba de esta Ahí te va A ver Esta tiene esa cinta bandera Está muy rica Mira, estas están muy buenas ¿Cuál fue tu favorita? Leja Creo que sí Fíjate que Yo no, a mí no me gustan casi asincronizadas Que son Asincronizadas para nosotros Es una quesadilla de jamón Pero, pero Es muy rica El, ¿cómo es? El frijol le da un plus acá Es que los frijolitos Estas quesadillas, su gusta Mira, aquí voy a hacerse día, amigos No van a sacar las quesadillas Vamos, vamos, vamos Mira que me está de emoción el video Voy a comer Trae, trae Pero y pero Mira, qué buena toma esa Ay, estás grabando Qué vergüenza Hola, no hemos comido No hemos tomado No estamos feos No, no, no Ella sí, yo no A veces Ay, qué pena, mi Ay, qué pena, mi Ay, qué pena Adiós 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 Ay, ahí amigos Ojo Eso Bueno, yo no peor o no peor Así es Cada tan Existe ese ruido, amigos No, mijito Ay, ahí está, vean Si le vas a naranjeros Le vas a Díazla Díazla Y ve Para que vean que no somos los únicos, güeyes Miren Están haciendo alguien Pues sí somos Pero así Así hay navegar Espera, espera, espera Eso No, 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 no Vaya madre, vaya madre No con todo Cuenta se ve Ay, a mí, o que la mía Está como pa' mí Como pa' que viva aquí En mi corazón ¡Ay! 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 ¡Tá! 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 ¿Vos te ves? ¡Ay! ¡Ay! ¡Yee! 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 ¡Uy no! ¡Soy 16, mijo! ¡Yee! 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 ¡Ey! 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 ¡Mucho ruido! ¡ibida! ¡Papá! Esa es clásica, no. Yo ya la tengo que explicar, supongo. ¡Papá! ¡Tum! ¡Dum! 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 ¡Tum! ¡Dum! 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 Eso es porque hay jugada importante amigos Y es como una manera de infractor al rival ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Eso! ¡No mamás! ¡Hijo de tu madre! ¡Cortale mi chavo! Miren amigos, todos esos poquitos que se ven así Son ellas de asador ¿Qué quiere decir eso? Que puedes venir con tus amigos, tu familia, tus amigos O sea, con todos Puedes ser una buena gente y armar una carnita asada Ellos te venden el paquete, te venden la carne, te la asan Y ya me incluye el boleto, ¿no? Ya lo hemos contratado dos, tres veces, mis familiares y yo Y se pone bastante bien Y de hecho, allá arriba también hay Allá, por allá arriba donde están los poquitos también También, también hay Entonces, está muy padre ¿Tú has venido a los años de sabores? Sí, sí Está muy padre Amigos, me vine yo solo A buscar unas palomitas porque Huele bien rico a palomitas Y todo el mundo está comiendo palomitas Pero Pero no llega un vendedor Entonces Vine a buscar Palomitas A ver si ya se encuentro Ya vean cuánto están también Amigos, esa dinámica Esa que levantan a un bebé Y pues dicen literal que son los nuevos manjeros, ¿no? Es capaz de ver la dinámica Vean A ver si se alcanza a ver en la pantalla Uno Uno Vamos a hacer que en saber A ver si es la dinámica Como si fueran Como si fueran Simón y Pumba o algo así No sé El punto es ese Vamos a buscar las palomitas Creo que ya las encontré Están las palomitas grandes ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Me vas a dar una? ¿Me vas a dar una foto? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué onda? Si te veo ahí en TikTok ¿Qué tal? Ah, muy bien ¿Cómo te llamas? Jaret Jaret Un saludo al vlog ahí Ah, ¿qué onda? Saludos Aquí en el estadio de los Nanajeros Kinsho Gracias Jaret Kinsho Bueno amigos Ya compramos las palomitas A ver como vieron Nos pidieron una fotito De este Las palomitas 70 pesos amigos Aproximadamente Vendrían siendo 3 dólares Con 50 centavos O sea 3.5 Dólares Entonces ¿Qué? Bastante bien Es una bolsa grande Puta Que ofertón Como ven Entonces Vamos al asiento Porque Porque Está bueno el juego Está bueno el juego Estaba cerrado aquí güey Ok Estoy aquí hasta allá ¿Qué? Neta Sí Como cuando te caen payometas en tu bebida Que asco Que asco Vengan ustedes amigos Esclamato con cerveza Salud Con estas bolitas ¿Cómo le hiciste a Alexandra? No sé Cayó parado el vaso Se le cayó el vaso a la Alexandra Y cayó parado amigos Ay no Eso fue suerte Ya no te voy a sacar ¿Y qué? Lo he chocado O sea Está tirando las palomitas ahora amigos Amigos Está a punto de acabarse el partido Obviamente Obviamente El mochillo está a punto de perder Pero vean Si el mochillo no hace nada Si el mochillo no hace un campeón ni nada Si es de totalmente El partido obviamente El partido Obviamente El partido Junto 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 Venga Seguimos a salvo Seguimos a salvo Seguimos a salvo No he agravado tanto Porque pues ya Nomás nos hemos concentrado en ver el partido Y comer Y comer Ya llevamos más de la mitad de la bolsa de palomitas No te quieren señal Vamos a comprender Entre Alexandra y yo amigos No la manera es que se me está acabando la batería de la cámara Y no me traje otra Otra batería pues Bueno están haciendo estrategia de bichos Ahorita va a haber grupito norteño creo Algo así Entonces Voy a guardar batería Para grabar eso un poquito Y ya les pedí el vlog ¿Sale? Ahorita les digo Si ganamos O perdemos definitivamente Vean amigos La gente prende los flashes Y todo el desmadre Vamos, 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 vamos No, vamos No, vamos No, vamos Yo madre amigos Pero yo el morcillo Pero bueno La serie continúa Mañana Eh, juegan otra vez Creo que va uno a uno Entonces si mañana ganan Pues ya Adquieren la mayor cantidad de puntos Yo me entiendo ¿Qué la Dios dijo? Pero bueno, vamos a seguir por acá y ahorita es el espectáculo a ver qué show. Quiero ir al baño, vámonos. Mira, ya empezó algo y un pinto. Ahora sí vienen los chidos. ¡Gracias! ¡Estoy enamorado, amigos! ¡No se los puede llevar! ¡No ocupas! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡No es porque te la verás que le da la vez! ¡No se los puede llevar! ¡No se los puede llevar! ¡No se los puede llevar! Amigos ya salimos del estadio Muchas gracias por ver todo el video Espero que les haya gustado Hayan entendido un poquito De lo que se vive aquí en el béisbol En Hermosillo Sonora Me botó la gorra porque A huevo Ya se acabó el grupito Ahora si a descansar Panza llena Corazón contento que no Nos acabamos la bolsa de palomitas Nos acabamos las quesadillas ¿Qué más comimos? Las papas Cerveza Pero bueno Gracias a todos Espero que les haya gustado el video Recuerden si les gustó Dejen su pulgada arriba Su me gusta Comenten a ver que les pareció Y que les gustaría ver aquí en el canal Y sobre todo Suscribirse si son nuevos Suscríbanse Gracias por ver todo el video Recuerden seguirme en todas las redes sociales Igual que en TikTok Bueno Igual que aquí O en donde me estén viendo Igual Saluditos Buenas noches Que descansen Y recuerden siempre vivir Una vida Sin limitaciones Nos vemos Adiós Amigos pues Ya nos íbamos Ya habíamos terminado el video Y todo Y nos dimos cuenta Bueno La Alexandra se acordó De que estaba A lo mejor Podría estar ponchado El carro Y eso Ya he hecho Para que anda Como toda una Llantera profesional Yo la neta No le sé mucho O sea Sé lo básico Pero nunca lo he hecho Así que Pues aquí vamos a andar No le sé mucho No le sé mucho No le sé mucho No le sé mucho No le sé mucho